Cristiano Ronaldo sigue dando de que hablar en este mercado de fichajes, ayer hablábamos de un tanteo del uso y su agente a posibles nuevos destinos y hoy se ha dado a conocer la bronca del Manchester United que le ha hecho a Cristiano por sus intentos de salida, según el Daily Mirror Jorge Méndez agente de Cristiano se ha reunido con directivos del Chelsea para analizar una posible llegada de Cristiano al conjunto londinense, un movimiento que ha cabreado por completo al Manchester United quienes ratifican que Cristiano Ronaldo no está en venta. A pesar de las noticias que confirman la continuidad de Cristiano en el United, los últimos movimientos del jugador ponen en duda que siga en Old Trafford, como sabemos el Manchester no jugará Champions esta temporada y sin duda eso es algo que inquieta demasiado a Cristiano, quien quiere seguir ampliando sus números en la liga de campeones. Lo que teme el United es que Cristiano está actuando como lo hizo con la Juventus, en un principio se hablaba de que continuaba en el equipo y el cierre del mercado provocó su salida en su regreso al United dejando sin posibilidad de reforzarse a la Juventus, ahora Cristiano hace algo parecido, sigue buscando opciones de salida, por ahora se dice que se queda pero todos sus movimientos dicen lo contrario, Cristiano está buscando destino y cuidado sorprende el término del mercado de fichajes. Nos vamos hasta Francia donde el Niza ha oficializado la salida de su estratega Christopher Galtier, con la salida del técnico francés del Niza se confirman los rumores que será el relevo de Pochettino en el PSG, todavía no hay pronunciamiento oficial por parte del Paris Saint Germain pero los movimientos del mercado apuntan a que las cosas sucederán como se viene contando, Galtier sale del Niza, asumirá el mando del PSG y Pochettino quedará relegado de su cargo. Nos vamos hasta España donde los pulsos entre el Barcelona y Dembélé están llegando a la parte final, el francés ha mostrado interés en renovar con el Barcelona y está presto a reducir su salario para poder renovar. A diferencia del mes de diciembre que exigía 30 millones por renovar de comisión y un salario mayor a los 10 millones, ahora Dembélé estaría dispuesto a aceptar la oferta de renovación del Barcelona que trata de una rebaja salarial que pasa de ganar de más de 10 millones a percibir 6.5 millones fijos por temporada más 1.5 en variables. Otro de los peros en la renovación es que su coja entre Mozas y Soko no tendrá ninguna comisión por esta renovación. Unas negociaciones donde el Barcelona se ha puesto duro y da un ultimátum a Dembélé que tiene hasta el día jueves para aceptar o de una vez por todas salir del FC Barcelona.